El hombre de veras valiente, se borraba de la policía A su mando traía mucha gente, tu negocio se lo requería Poderoso y también muy alegre, como el diablo se le conocía Donde quiera sonaba su nombre, y tronaba su cuerno del llevo Cada rafa le llevaba un nombre, no fallaba el amor y efectivo Lo apreciaban mucho sus patrones, ni se diga su gente y amigo El dinero, el poder y la fama, son tres cosas muy afrodillacas Sin buscar las mujeres de sobra, soltenitas violadas y cansadas A gozar en la vida que es corta, de si al diablo no ha llegado jamás Para mí la pobreza es historia, de si a mí es cosa muy alta de valor A gozar en la vida que es corta, de si al diablo no ha llegado jamás